La historia ha dejado marca sobre la moda. Guerras, descubrimientos, avances y catástrofes se imprimen implícitamente en la ropa que es usada a diario. La moda como el arte refleja en lo que sienten y piensan los hombres y las mujeres. El tiempo en la moda es como muy superficial. Estamos como por épocas, como entre más tapado hace 30 años, a la medida que va pasando el tiempo se va como cortando la falda, la blusa, vamos como volviéndola más suave, más fluida. También en los cortes, los cortes se vuelven como más inteligentes, deforman o forman el cuerpo de la mujer. Algunos siglos atrás se conservaba un estilo recatado, pero extrañamente los enormes y cargados vestidos dejaban ver el busto de las mujeres. En el siglo XVIII se utilizaba mucho el corset, entallaba demasiado la cintura y una falda súper espectacular, con muchas telas, con mucho fluido. Pero el busto era como lo más importante, entre más bustos tenías, era mejor, era más fino, era más exclusivo para la prenda. El siglo XX abrió nuevas posibilidades a la mujer. Le dio el papel preponderante que nunca había tenido. Dejó de hacer parte del decorado para ser protagonista. Desde entonces no ha parado, y así como la historia ha cambiado su rol en el mundo, también cambió la manera en la que viste su cuerpo. Pues a través de la historia las necesidades de las mujeres han cambiado bastante. En la época antigua pues la mujer era una mujer de casa, de hogar, entonces para ese tiempo las necesidades eran muy diferentes. Ellas eran unas mujeres que podían utilizar unos vestidos muy anchos, porque pues no requerían estar como muy cómodas. Ahora en ese tiempo la necesidad de las mujeres es muy diferente, somos mujeres 24-7, que trabajamos, que estudiamos, que somos activas, dinámicas. La necesidad de ahora es esa. Con la revolución de los años 60 suben los ánimos y junto con ellos suben las faldas de las mujeres y los vestidos cortos empiezan su reinado. En la época antigua pues no se puede utilizar nada como de minifaldas hasta que pues se impuso la moda definitivamente. Ahora pues se utilizan bastante porque pues es una mujer como más lanzada, una mujer que se quiere ver muy linda, muy sexy. Esa es la manera como ahora la mujer se viste. La forma en la que los diseñadores crean tiene que ajustarse a una mujer nueva, versátil, diversa y llena de responsabilidades. La manera ahora de diseñar debe ser comodidad, frescura, debe ser una, que haya versatilidad, que tú puedas estar vestida para el día y que ese mismo vestido te sirva para la noche, que lo puedas utilizar como blusa, que lo puedas utilizar formal e informal. En un mundo con tanto de donde elegir se cae en el error de usar prendas poco adecuadas para cada ocasión o clima. Es por esto que se debe tener en cuenta las recomendaciones de los expertos y llevar un atuendo con mucho estilo. En este momento la tendencia que está súper de moda son los tipos 60. Entonces encontramos muchos, muchos colores como psicodélicos, muchos bloques de color, figuras geométricas, colores, muchos, muchas combinaciones. Igual encontramos los blusones, las faldas cortas, los vestidos cortos, esa es la tendencia actual.